Por favor, el de la música, que pare. ¿Quién es el de la música? Porque es copyright, ¿no? Sí. ¡Javid! ¡Venga! Haz la intro del vídeo. ¡Hola, hola! ¡Hola, mi nombre! ¡Vamos a leer 3 una vez más un vídeo en el que me estoy masqueando con mis amigos para llegar a nivel... ¿Qué nivel? A60, venga. Pues venga, yo tengo que ser infectado porque me la ha obligado Dios a Dios que quise. Eh... no he tenido tanta suerte porque es un tonto... ¡Ay, Dios mío! Que está detrás mía. ¡Me cago en la...! ¡Qué bueno! Vale, yo aquí tengo un escondite en este mapa. En este mapa tengo un escondite. que me voy a parar. ¡Willy! ¡No vayas por ahí! ¡Que está grabando! ¡Que grites! Sí, estoy grabando. ¿Qué pasa? No, me dijo a mi hermana. Ah, si quieres que digas algo y sale en Youtube. A mí no me importa. ¡Yuhuu! ¡Bájate puerta! ¡Bájate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Kille que te ayudo! ¡Kille de infectado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! Si me maten... Javi, como siendo infectado solo ha podido matar a uno. ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Para que sepa dónde estamos! ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Vale! ¡Bolsita carroñero y medio largo! ¡Voy a disparar! ¡Vale! ¡Vale a hacer respawn un enemigo infectado! ¡No hay! ¡Ah! ¡El otro se ha tirado el cable! ¡Bien! ¡Javi ha matado a uno! ¡Si no se acaba! ¿A quién ha matado Javi? ¡Ah! ¡No! ¡Ese me caía bien! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí hay! ¡Guille! ¡Ven para acá! ¡Guille! ¡Guille! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estás aquí cerca! ¡Venga! ¡Sígueme! ¡Mira! ¡La esquina! ¡Jajaja! 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 ¡Partijar! ¡Jajaja! ¡Guille! ¡Dispara aquí! ¡Dispara aquí! ¡No! ¡No! ¡Ya verás que divertido cuando la gente vengáis! ¡Ya verás que divertido! ¡Vale! ¡Yo estoy aquí debajo de la escalera! ¡Que se me ve menos! ¡Vale! ¡Hay enemigos por aquí! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Un poquitos! ¡El lugar no es seguro! ¡No! ¡Se veon! ¡No! 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 Te puedes subir arriba, ¿verdad? No. ¡Y aún no habíamos matado a nadie! Me había suicidado por el equipo, tío. Sí, willeadlo. Que es que había muerto 8 veces. Y lo hace. Hostia, pero ¿sabes dónde estábamos escondidos? Ceo, ¿sabes tú escondite? ¡Ay! Muy mal, Mogobale. ¿Culpa tuya? Desuscribiros a tu canal. Es culpa de Mogobale. ¡Ah, le tengo a unas enconaos! No, no. No, 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 no. No, 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 no. Si, serio. ¡Dios! ¡Que va a matar! Ese iba de toda la partida, arrinconado no se va a quedar en esta esquina. No, está intentando salir disparando. A ver, me quedo aquí campeando. A ver, me voy a matar a dos, matando a Willy. En este mapa la partida de infectados me voy a volver, eh. Vale, esquina ahí infectada, cuatro personas nada más. ¡Uh! ¡Iban, Dios mío! Ah, me ha visto usted. ¡Mierda! ¡Te he troleado a Alex! ¡Javi! ¡Lo han matado! He troleado a Alex, chavales. Aprende de mí. Aprende de mí. ¿Sabes que tu compañero sabía dónde estábamos? Es que no me había visto, vamos. He troleado a Alex en un video suyo. Toma. 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 Me corro. Me corro. ¡Chupame la minga! He troleado a Alex, capullo. Alex, te he troleado. Chupame la minga. Te hiciera volvido. Te lucado. ¿Cómo fue? Lo siento por no haberse el primero que me trolea. Sorry, but I win. Tadadadada Tadadada Tadadada Tadadadada Tadadada Tadadad A ver dónde están los dos que crean. Es que en este mapa hay muchas esquinas. Atentos a todas las esquinas. Uh, lo he visto, lo he visto ya. Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Dónde? No, puta, me ha acuchillado Zeon. ¿Dónde está Zeon? Zeon me ha acuchillado. ¿Pero dónde está? Está aquí. Zeon, a ver, que pares. Que pares de matar. ¿Verdad? Esto no puede seguir así, ¿eh? No, es que me voy a pulsar de un lado de seco. Vale, ahora saldrá en radar. Vale, está ahí. ¡A por él! ¿Dónde, dónde? Quiero verlo, tío. Porque salen a matar a un animalito, tío. Animalito. A ver dónde está. Ha salido una vez. Tiene que estar por aquí cerca. Sí. ¿Dónde está? ¡Ah, está arriba! Está arriba, está arriba, está arriba. Vengo a ir por ahora. Hay que subir. ¿Quién? ¿Quién lo ha matado? Misión cumplida. Un buen día de trabajo. He quedado súper positivo. ¿Dónde está aquí esto? ¿Una vieja? Ah, no. Un calvo. Un calvo viejo. Con los gráficos de este juego, me parece una vieja. Un infectado. Vale. Muy mal. Vale. Muy mal. Willy, tengo una duda. Está esto colgado, eh. No me entran cinco nombres en el título del vídeo. ¿Qué? Que no me entran cinco nombres en el título del vídeo. No me entran cinco nombres. Jajajaja. El primer infectado de base. El primer infectado de base. Eh, 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 eh. Yo lo tengo aquí. Va a ser Willyrex. Es este, es este. El que está aquí conmigo, el que está aquí conmigo. Está ahí yo. ¡No! ¡Déjame pasar! ¡Cabrón! ¿No hay otra escalera? Pues subí ahí. No. No soy tan gilipollas. ¡Ah! Han infestado a Paula. No. ¿Han infestado a Paula? ¿Han infestado a Paula? No, por favor. Javi, por favor. Puta, cállate. ¡Ah, vale! ¡Ah, hostia! Yo creo que este tito ha pasado me ha escondido. ¡Hola! Hola, me llamo Juan Pedro. ¡Quita, hombre! Tío, que viene por aquí. ¿Por qué me mata por culpa tuya por hacer metapos? ¡Está pegado por eso! ¡Jajaja! ¡Hostia, me voy! ¡Javi! Se te ve un huevo, ¿eh? ¿Qué? Se te ve un huevo. ¡Qué peche! ¡Que me ve un huevo! Espérate que me... ...que me lo metes en pantalla. ¡Hostia, por aquí! Este es un buen sitio. ¡Hostia, me llevan arrojadizo! ¡Retirada! ¡O corre! ¡Ah, mira! Este sitio es bueno. ¡Ah, mira! Este sitio es bueno. ¡Tengo aquí! Tengo un infestado y no me ha visto. Este es un sitio muy guales. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hola, Javi. Javi, vente para acá. No quiero. ¡Hostia! Se acabó de comer mi F4 que dejé hace media hora. Javi, cuidado. ¡No! ¡Te cago en la p***! ¡No! 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 ¡Ale, que mata un palpa a Paulina! ¡Lo siento! ¡Sorry, zorra! Bueno, Javi, despidá el vídeo. ¡Corre! ¡Sí! ¡Listamos! ¡Dale a mi suscribiros a mi familia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡¿Quieres? ¡Muy bien! mira, mira